¿Qué es la proteína? Leche, el suelo de leche. Le están sacando un montón de cosas para extraer el suelo de leche. Si vos le metés leche, le estás metiendo todo lo que le sacan, que eso le sacan para que vos la absorbas mejor, para todo. Entonces es mejor tomarla con agua. Con leche te lavanto si te haces en volumen y querés meter más calorías. Yo en volumen lo meto, igual es más rico con leche, obvio. Pero si estás en definición, o querés que sea más limpio, tomála con agua, boludo. La vas a... te va a caer mejor, mucho mejor. Con leche, obvio, más rica, boludo. Gente, yo soy el primero que dice que me encanta la leche. A mí me encanta la leche, mal, me encanta. Yo por un momento tomé un litro de leche. Aparte, me gusta la leche en todas sus formas, dulce de leche. ¿Qué más viene de la leche? El queso. O sea, todo lo rico viene de la leche. La proteína. Me encanta la leche, mal. Pero bueno, no puedo tomar tanta leche todo el tiempo. Hace mal.